A Huitzol, hoy me comprometo nuevamente a estar contigo, a apoyarte en lo que desees realizar, proyectos, alguna meta distinta que tengas en mente, yo voy a estar ahí para apoyarte, también para decirte palabras de aliento, darte cariño y dialogar contigo en lugar de pelearnos. Hoy también quiero decirte que estoy muy feliz porque, bueno, hemos pasado mucho juntos y te amo mucho. Dios, como un papá, quiere lo mejor para sus hijos y eso es lo que Dios quiere para ustedes, que el amor que hoy viene, en la que Dios bendiga, dure para siempre. Porque les voy a decir un secreto que no muchos saben, el amor es lo único que le da sentido a la vida de un ser humano, no es otra cosa. Lo único que en la vida nos hace felices es el amor de las personas que nos rodean. Me da muchísimo gusto, hijo. Este momento tan importante y tan especial para ustedes. Muchas felicidades, que sean muy felices. Dios los va a ayudar. Gracias. 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 Gracias.